¿Qué pedo con Alfredo Olivas y el narco? El 14 de febrero se rumoró que el cantante Alfredito Olivas había sido secuestrado en Zacatecas. Al día siguiente mostró su molestia por la falsa información, aunque por sus antecedentes no es tan descabellado. En 2015 el cantante sufrió un atentado y herido de bala en pleno concierto en un bar en Chihuahua. Dos años más tarde su tío Trinidad Olivas perdió la vida a manos de un comando armado en Jalisco mientras cenaba. En 2018 en Zapopan, Jalisco, su padre fue atacado afuera de su casa y mientras estaba hospitalizado un grupo armado intentó entrar a rematarlo. En varias ocasiones se le relacionó con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. En 2021 su hermano Irving Olivas fue asesinado junto a su esposa y su bebé de un año y medio a bordo de una camioneta, donde también viajaban su hija de cuatro años y la niñera quienes sobrevivieron. Con lo anterior, ¿tú qué piensas? ¿El patroncito fue silenciado o realmente todo está en orden? Gracias por ver el video.